Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy nos ocuparemos del notable incremento de enfermedades respiratorias especialmente en niños con la doctora Georgina Lauret. También hablaremos de anestesia con el doctor Marcelo Mugni, de salud emocional con la licenciada en psicología Virginia Quiroga y nos ejercitaremos con los profes de Cuorum Gimnasio. Mucho para compartir el día de hoy aquí en Impulso Vital. Les acercamos también la manera de estar comunicados desde ida y vuelta con ustedes. Lo pueden hacer a través del WhatsApp 3525 551 518. En YouTube nos encuentran como Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram como Arroba Impulso Vital TV. El adelantamiento del frío también trajo como consecuencia que se haya anticipado el habitual aumento de enfermedades respiratorias. Esto se ha notado en las últimas semanas. ¿Qué pasa con los más chicos? Conversamos con la doctora Georgina Lauret, especialista en neonatología y pediatría sobre causas, síntomas y cómo prevenir estas afecciones en esta época invernal. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes. Y sí, con los primeros fríos que se adelantaron, comenzaron las enfermedades respiratorias en los chicos que tienen un poco que ver con esto, ¿no? Según la semana epidemiológica en la que estamos, han aparecido en forma más precoz y tiene que ver con estos fríos intensos que hemos tenido. Hay mucha diferencia, prácticamente no más de temperatura, me refiero, prácticamente no hemos tenido la transición del otoño. Sí, pasamos prácticamente de climas de 30 grados a climas casi bajo cero. Esto ha permitido que los virus tengan un medio favorable para desarrollarse y bueno, esto ha generado este pico de infecciones respiratorias en los chicos. Hacemos ayer una aclaración, doctora, ¿es el frío el que causa estas enfermedades? No, no es el frío. O sea, el frío favorece la diseminación del virus, pero siempre la infección respiratoria es de persona enferma a persona sana. Un niño no se enferma por pasar frío, sino porque estuvo en contacto con alguien enfermo. Y es lo que habitualmente ocurre, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar. Exactamente, porque son ámbitos generalmente cerrados, donde se comparte el ambiente por un periodo de tiempo prolongado y eso favorece estas infecciones. ¿Qué casos o qué patologías están detectando ustedes por estos días? Bueno, en ese caso tenemos que hacer la salvedad de la diferencia etaria. En los niños lactantes hasta los 2 años está ya presente la bronquiolitis. Y en los niños más grandes de edad escolar tenemos casos de refrio común, faringitis, rinofaringitis y bronquitis. ¿Y qué cuidados debemos tener especialmente los padres para estar atentos a qué? Bueno, es muy importante como tema preventivo que el niño esté con el carnet de vacunas completo. Un niño que presenta una alimentación completa con frutas, verduras, carnes, va a tener mejores defensas, más inmunidad para hacer frente a estos agentes infecciosos. Ventilar los ambientes. Es muy importante hacerlo dos veces al día, mantenerlo libre de humo. En esta época donde hay calefacción, cualquiera sea, genera sequedad de la vía respiratoria. Eso hace que la vía respiratoria se inflame y genere secreciones. Por lo tanto, es otro motivo para ventilar los ambientes. Un niño debe estar bien hidratado para que sus mucosas estén bien húmedas y eso genera una dificultad para que el germen se adhiera y luego produzca una enfermedad. Y bueno, en este caso también es importante que si el niño se enferma, no mandarlo a la escuela. Evitar los ambientes académicos para evitar el contagio de sus compañeros. Esto también es importante ya que si el niño está enfermo o un periodo activo de enfermedad, va a generar enfermedad en sus compañeros y va a prolongar los cuadros respiratorios en los demás, en la población. A esto hay que apuntar especialmente a crear conciencia en los padres, que son finalmente quienes los llevan al chico del colegio y es una cuestión de comodidad para acomodarse con los barrios laborales, por ejemplo. Sí, es muy importante tanto para el paciente enfermo, porque debe descansar, hacer reposo, hidratarse. No es un niño que está preparado para ir a aprender. Y también para prevenir la infección, como decíamos, en los demás. Porque bueno, este proceso respiratorio se produce varias veces en el año, en el periodo de invierno. Entonces, si nosotros no controlamos esto, va a ser una población que va a estar enferma en forma muy recurrente. El paciente debe permanecer en reposo hasta que el médico lo indique y después le prescriba la alta médica. ¿Hasta ante qué síntomas ya es recomendable que no vaya a la escuela? Bueno, fiebre, por supuesto, la principal. Porque eso nos habla de una enfermedad activa. Tos, rinitis, o sea, secreciones mucopurulentas, desgano, digamos, que acompañe estos síntomas, ya el niño no puede asistir a la escuela. Es decir, no hace falta que se den todas juntas. Exactamente. Bueno, el desgano, por supuesto, siempre va acompañado de las otras. Pero si un niño tiene fiebre, tiene mucha tos o tiene muchas secreciones, no debería asistir a su entorno escolar. Y además de esa medida, consultar al médico. Sí, siempre en forma precoz, sobre todo en los niños pequeños. Siempre que asistir a la consulta con el médico, porque muchas veces automedicamos, porque las enfermedades respiratorias muchas veces son distintas, pero tienen síntomas parecidos. Y no debemos automedicar porque a lo mejor es contraproducente y podemos empeorar un cuadro que está cursando en ese momento el paciente. Antes de mencionar estas enfermedades, ¿se están dando con las características habituales o porque por ahí, por ejemplo, mencionaban bronquitis atípicas? Sí. Hay un panorama, un abanico muy amplio de enfermedades respiratorias, pero se están observando bronquitis tanto atípicas como atípicas, que volvemos a la misma situación de antes. Es muy importante el control con el médico porque de acuerdo a los síntomas y síntomas va a ser la medicación, que no es la misma para las distintas enfermedades. Pero sí se está observando bronquitis que no se veían o no se vieron en años anteriores en esta época del año. ¿Y qué significaría atípica, digamos, que no son con las características habituales? Claro, que no tiene una correlación entre lo que es la radiología y la sintomatología. Tenemos por ahí muchos síntomas que no se observan en la placa radiográfica, entonces por eso tenemos que acompañar el diagnóstico complementándolo con otros estudios. Otro tema es la cuestión de la aplicación de los remedios, como decías recién, el tema de los antibióticos, cumplir con los plazos. Es muy importante no automedicar porque a veces pensamos que porque tenemos secreciones mucopurulentas verdes, es necesario el antibiótico. Eso es lo que nosotros vemos mucho en consultorio. Inmediatamente el papá o la mamá indica el antibiótico. ¿Y eso qué genera? Genera resistencia después, más adelante, cuando realmente lo necesitemos, ese antibiótico no va a generar la acción necesaria en ese niño porque ya tiene una resistencia, porque lo estuvo utilizando inadecuadamente. También afecta la flora intestinal del niño, disminuye las defensas, es decir que siempre para utilizar un antibiótico tenemos que ver el costo-beneficio y también tener en cuenta, por otro lado, que las enfermedades respiratorias en los chicos en una gran mayoría son virales, entonces no necesitan antibióticos, en la gran mayoría. Entonces es necesario consultar para poder hacer un tratamiento adecuado. Doctora, ¿cómo es el tema del abrigo? Con esta época, por ahí los padres, es muy común que caigamos en el exceso y ¿es contraproducente esto para el niño? Sí, es como en el adulto, cuando uno está muy abrigado puede transpirar más y tampoco es bueno porque se enfría el cuerpo. Pero siempre el niño debe estar abrigado de acuerdo a la etapa, digamos al clima, no sobre abrigar al paciente porque tampoco es bueno eso. Muchas gracias a la doctora Georgina Lauret por la claridad con que nos ha dejado varias recomendaciones para aplicar y hacer frente a este problema. Consultorio privado de traumatología y ortopedia, doctor Gabriel Gypsy, cirugía ortopédica reconstructiva, artroscopía, prótesis de rodilla y cadera, cirugía de columna, tratamientos alternativos biológicos para artrosis, doctor Gabriel Gypsy, Colón 225, edificio Colón Office, WhatsApp para turnos 351-683-2881. Instituto Cedian, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte, tomografías multicorte y colon virtual, resonancias, ecografía tradicional y obstétrica 5D, mamografía digital, cardiología, laboratorio clínico, Cedian, más de 25 años en excelencia y trayectoria. Instituto Cedian, Centro de Diagnóstico de Alta Tecnología del Norte, un cambio, el estrés, la rutina, las obligaciones, hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día, pero va con un cambio natural, venía de vallana que lo vas a encontrar, un paraíso natural en pleno centro, Julia Roca, 466, Jesús María. Centro de Oftalmología Avanzada del doctor José Luis Bulacio, referente nacional e internacional, con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización, atendemos obras sociales, John Kennedy 229, Jesús María. El gobernador Martín Yallora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Ahora el doctor Marcelo Mugni, doctor en medicina y cirugía, especialista en anestesiología y experto en dolor y cuidados paliativos, nos cuenta sobre los inicios y evolución de la anestesiología. La anestesia, el término anestesia, viene de una palabra griega, que es ausencia de sensibilidad. Y si hablamos de los griegos, podemos comenzar diciendo que hay registro de 3.000 años antes de Cristo. Ya utilizaban los asirios, técnicas de compresión a nivel de la arteria carótida en los niños para realizar un acto operatorio que era la circuncisión. O sea, estamos hablando de 3.000 años atrás, a los 700 años más o menos. También a nivel del tigre, el éufrate, donde está la Mesopotamia, donde estaba la Mesopotamia, ahí hay registro de actos operatorios con plantas, con vegetales, que eran las saponíferas, se llamaban, una mezcla con opio y otros vegetales, donde producían el sueño y les permitían hacer algunos procedimientos rudimentarios. Después seguía adelantado en el tiempo y en el 200 después de Cristo. Ya ahí también utilizaban unas mezclas de alcohol caliente y ácido sulfúrico para producir somnolencia. Y como digo, hacer esos procedimientos, que antiguamente eran muy rudimentarios, que pasaban en América, los colonizadores tomaron contacto con los pobladores originarios de estas tierras y, bueno, sufrieron varias bajas porque utilizaban en Mesoamérica flechas envenenadas con curares, que actualmente es una molécula que está en utilización. O sea, estamos hablando del 1.500 y actualmente ya se sigue utilizando ese tipo de medicina. También fueron unos pioneros al poder utilizar, por ejemplo, del sauce. Utilizaban parte de la planta y actualmente pudieron descubrir que era la molécula del ácido acetilsalicílico, un analgésico. O sea, digamos, evolucionando la idea siempre del ser humano de atenuar el dolor y poder tener algunos procedimientos que sean lo más favorable posible. Hasta llegar al tiempo del 1800 donde sí ya está descrito porque la anestesiología actualmente es una ciencia médica para poder ser anestesiólogo hay que pasar los seis años de medicina de la carrera más cinco años de especialidad. O sea, tenemos 11 años abocados a adquirir conocimientos y destreza de la misma especialidad con el único fin que es de tener seguridad dentro del quirófano. Y eso ha ayudado a la evolución también de la cirugía porque a medida que la ciencia médica iba avanzando permitía que los cirujanos vayan avanzando y cada vez más en los actos operatorios y por ende cada vez iban a ser más complejos. En el 1800 ya está la utilización en 1844 en Boston, Massachusetts está descrito en la bibliografía médica ya la utilización de óxido nitroso y ya en el 16 de octubre de 1846 en Boston, Massachusetts el doctor William Morton que era un odontólogo lo hace frente a un auditorio porque antiguamente en esos lugares, hospitales, escuelas había unos auditorios donde estaba en presencia de otros médicos con sillas alrededor había una camilla rudimentaria y el médico venía con ropa de calle con su frac, con su ropa de ese momento porque estamos hablando de la pre-aparición de los antibióticos así que bueno, ahí el 16 de octubre de 1846 el doctor William Morton reconocido después por la utilización de la anestesiología hace, duerme a un paciente con éter llega tarde a esa intervención quirúrgica porque le estuvo haciendo unas modificaciones previas a un aparato que él traía que era una burbuja de cristal donde adentro tenía la droga, el éter vaporizada con una entrada de oxígeno y una boquilla donde iba al paciente y le producía sueño y logró hacer frente a ese auditorio una extracción de unos quistes en el cuello ese fue, digamos, el momento donde aparece por eso digo que el desarrollo de la anestesiología tiene muy poco tiempo, digamos, en dos siglos, en 200 años ha llegado a evolucionar científicamente y también con la patología ha ayudado a avanzar y hacer que un acto operatorio sea lo más seguro posible y me imagino que continúa en constante evolución bueno, la evolución principalmente fue principalmente con las drogas con los medicamentos anestésicos que fueron cambiando las moléculas y principalmente era para evitar los efectos adversos o hacerla más segura vas a ver que en mucho momento de esta entrevista va a salir el término seguridad porque es, digamos, una meta que los profesionales anestesiólogos tienen para que el acto anestésico sea seguro En el próximo programa el doctor Marcelo Mugni estará contando mucho más sobre este tema especialmente atendiendo a dudas y miedos que tienen los pacientes a la hora de ser anestesiados vamos a la última pausa ya volvemos con mucho más de Impulso Vital Sinzacate cuida la salud de su pueblo Centro de Atención Primaria con Medicina General Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Traumatología, Odontología Protesista Dental, Análisis Clínicos Enfermería, Vacunatorio, Nutrición, Kinesiología, Psicología Psicopedagogía, Fonoaudiología Prevención y Promoción de la Salud Asesoría Legal en Violencia Familiar Atención Permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana Clínica Médica, Pediatría, Medicina Familiar, Cardiología, Odontología Odontopediatría, Ecografía, Fisioterapia, Psicología, Laboratorio Fonoaudiología, Podología, Radiología, Nutrición Más de 35 personas Equipamiento de avanzada y 3 ambulancias Una provista para situaciones de urgencia Municipalidad de General Paz Al servicio de nuestros vecinos El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso Es importante desmalesar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular Concurría al médico Si tenés dudas, podés llamar al 461-139 Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla Lasos de amor Geriátrico privado Hogar de cuidados únicamente para señoras Profesionales altamente responsables y capacitados Atención personalizada Exclusiva y especializada las 24 horas Lasos de amor Geriátrico privado El gobernador Martín Yallora Anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado Que en este momento histórico cuando compran una maquinaria cordobesa le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés Gobierno de Córdoba Seguimos haciendo En el micro de la Municipalidad de Sinzacate la licenciada en Psicología Virginia Quiroga nos dice clara y exactamente qué es la salud emocional La salud emocional es poder controlar los pensamientos, las conductas y los sentimientos y las emociones Difícil Muy difícil Por eso es que tenemos que considerar que aunque tengamos este concepto de lo que es la salud emocional no implica que no vivamos en un contexto donde haya estrés de forma continua Sí, entonces, pero si nosotros conocemos nuestras emociones sabemos en qué momento se dan qué es lo que generan entonces de esa manera vamos a poder afrontar las situaciones adversas que se generan de manera cotidiana porque nadie no atraviesa por situaciones adversas Es más, el concepto de salud no tiene que ver con la ausencia total de las afecciones tanto físicas como mentales sino con la posibilidad de lograr un equilibrio y sí, sí es difícil sobre todo si no hablamos del tema de lo que es la salud mental por eso es tan importante la estabilidad emocional la salud emocional Es un concepto complejo y necesario de que todos lo sepamos sobre todo la concepción de la gestión de las emociones Ahora a entrenarnos con la profe Lali de Quorum Gimnasio que nos trae ejercicios en bici fija sumándole movimiento de brazos Hola, nos encontramos nuevamente desde Gimnasio Quorum para realizar ejercicios desde casa En el día de hoy realizaremos ejercicios en bici fija agregándole un bastón de madera El primer ejercicio que vamos a realizar es una elevación de brazos con el bastón Para realizar este primer ejercicio debo sostener el bastón con ambas manos llevarlo desde el pecho hacia arriba Es importante contraer el abdomen para no perder el equilibrio El segundo ejercicio que vamos a realizar son rotaciones de tronco con bastón Este segundo ejercicio se realiza colocando el bastón detrás de la cabeza sobre la espalda Lo tengo que sostener con ambas manos y mientras pedaleo a un buen ritmo roto el tronco de un lado hacia el otro El tercer y último ejercicio a realizar es un remo con bastón Para realizar este ejercicio debo sostener el bastón con ambas manos y mientras pedaleo realizar movimientos de remo llevando el bastón de un lado al otro Con estos ejercicios trabajamos en forma conjunta Tren superior, tren inferior y zona abdominal Para realizar estos ejercicios podemos hacerlos utilizando el reloj 30 segundos de cada ejercicio por 15 segundos de descanso de 3 a 4 series Con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana Nos reencontramos en el próximo micro Y recuerden que ante cualquier consulta pueden acercarse al gimnasio para aprender sobre esta o cualquiera de nuestras disciplinas Para comunicarte con nuestra producción lo podés hacer a través del WhatsApp 3525 551 518 Si querés ver cualquier programa de todas las temporadas lo haces suscribiéndote de manera gratuita en nuestro canal de YouTube Allí nos encontrás como Impulso Vital TV y en las redes sociales Facebook e Instagram como Agradecemos la indumentaria de Delfina Perret Huomo Dona y Bambino Bellísimo este traje por estar súper elegantes en toda ocasión Delfina Perret Huomo Dona y Bambino en sus locales de Colón 73 y Tucumán 527 en Jesús María Mantener la mente en positivo Relajarnos y hacer ejercicio todos los días son algunos de los consejos y las recomendaciones que te damos para esta semana Nos volvemos a encontrar el próximo lunes para compartir mucho más de Impulso Vital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!